ahora sí que están listos ya vamos a armar el la pampa bueno las cuatro sacas o que es que hay quien está ahora vamos a escoger una forma es va a ser chiquitito pero es para una demostración y ya se escoge más o menos así se trata de poner de una forma equilibrada y ya está muy bien aquí no tengo otra posibilidad hay que buscar un lugar donde quiere entrar el señor palo ahí estamos ya ahí se ve que tengo que hacer una corrección ya no me da modo ni modo tengo que hacer así bueno es por culpa de las piedras y si no ya tendría que ponerlo así pero ya lo vamos a hacer de ancho no perturba mucho así está ya correcto ya eso lo ven ahora nos toca a los aguacás que colocar es aguacás pide templar hay huido el primero su primera pita por acá la segunda pita por allá bueno forma de pasar así cómoda ya después cada uno tiene sus sus formas de colocar pero ya digamos es una solución de ponerlo así como la U eso es así después ya venimos poniendo al otro lado igualito así como una U para que vaya apretando a la mamá se va a ver el correo está ahí el primer lado está acá puesto ¿no ve? ahora el segundo lado de la misma manera vamos a ver el correo vamos a ver el correo y ahora vamos a ver el correo así y está bueno ya listo bueno ahora la primera etapa es el ayuido ayuido quiere decir pasar los hilos bueno imaginamos que la pampa la parte principal neutra va a ser de azul y los dibujos va a ser con anaranjado y verde tal vez con una fantasía de de color rosado el mini va a estar ya con esto lo aumentamos un poco ya por lo que vamos a tejer eso va a ser ya suficiente ese es el mini ya bueno empezamos con esto ya ahora como son hilos gruesos lo van a poder ver más fácilmente el primero se amarra acá con hundito no apretado al palo bueno ok me voy a poner de ese lado para que vean ya el idea es pasar así contornar así y hacer una 8 lo voy a asegurar más este porque veo que está todo subiendo ya bueno hemos dicho así templamos de una forma normal sin exagerar tampoco y ya lo ven estamos pasando de 8 cuando el trabajo es grande una persona se pone de ese lado la otra se pone de ese lado y rebota así del cooto ya 1 2 así vamos a estar avanzando y la filmación está en tiempo real ahí se van a dar cuenta 3 4 ya voy a ir hasta 10 ya ya 10 he hecho 10 vueltas ahora vamos a hacer primer cambio de color ya se lo atasca acá por mientras y digamos vamos a pasar ese color para abrir un campito el proceso es de pasar por adentro mismo adentro de ese hilo de ese nudo que diga se lo pasé así al canto ya se lo viene a amarrar el décimo que estaba riendo por arriba lo vamos a cruzar con este hilo ok ya ese lo hace correr así ya eso con ese nudito lo atasca voy a hacer unos cuantos acá voy a cambiar la cámara del lado para que puedan ver mejor el cruce ya voy a desatar para que ya lo vean como lo he pasado ya aquí se vino cruzando así lo atasqué y aquí lo amarré ya ya he pasado uno pasamos uno ya ya ha dado su vuelta así vale ahí está regresando acá ahí está uno vamos a hacer digamos de cuatro un dos y eso eso viene tapando así así por lo menos está bien asegurado aquí 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 está aquí está Porque de paso ya por un primer curso mismo les voy a enseñar la forma de dibujar. Lo amarro acá provisionalmente. Y misma cosa. Si no que aquí. Vamos a meter de un lado arriba un color. De al otro lado abajo otro color. Y intercalando. Así inversando. Es lo que va a permitir escribir o dibujar. Ahora agarramos el anaranjado. Igual. Se lo pasa así adentro. Idénticamente. Todo para abajo. Así. Y se viene a entrar bien bonito acá. Eso se lo va a soltar. Eso se viene a amarrar acá. Y lo cruzamos. Lo cruzamos. Es una primera etapa. Porque aquí se complica un poquito. Lo cruzamos. Y venimos a asegurar acá. Encima del otro. Para guardar su orden. Están los dos acá. Ok. Ya. Bueno. Como hemos dicho. Que arriba va a estar. Eso es arriba. Va a estar. Color anaranjado. Abajo. Poner color verde. Pero por mi atrás. Para pasarlo. Lo amarro acá. Lo saco el principio del verde. Igual. Lo pasas así. Por dentro. Para adentro también acá. Amarrado acá. Igualito. Se le da su cruzadita. Con el anaranjado. Con el anaranjado. Y. Ahora. Cuidado. Lo pasamos para debajo. Ok. Viene abajo. Y aquí viene arriba. Su cruce. ¿No? Normal. Ya. Ya. Y aquí cruzamos. Hacemos de dos por dos. Ahora este viene arriba. Aquí. Y se encuentra aquí abajo. Ok. Y el otro. Viene. De abajo. Va a pasar arriba. Igual. Se cruza. Damos dos vueltas acá. Porque. Es el verde. Que va a venir arriba. Y el anaranjado. Abajo. Pasamos así. Y haremos cinco. Eso cuenta por uno. Como si despares. Bien. Arriba. Tengo un problema No he pasado mal Si fue Ya Este tiene que venir Disculpa, este es el error acá Aquí lo tengo que pasar arriba Gracias Gracias.